Señoras, vamos a entrar en la... ¿Qué cosa más grande? Yo no puedo... Vamos a hablar de Colate. Colate Nicolás Vallejo, el ex de Paulina Rubio. Vallejo Najera, su apellido compuesto. Exactamente. Pero bueno, Colate, señores. Ha entrado nuevamente a lo que es el pleito porque criticó en las redes sociales a Mayeli Alonso. ¿Por qué? No sé. Pero obviamente la criticó luego de que ella fuese detenida en un aeropuerto en México, acusada de alterar el orden público. Orlando Segura se dio el trabajo de hablar con Colate sobre este y otros temas. Ay, mamá, están chingadísimos. ¡A tu madre! Graba esto, güey. Gente c***. Se pasan de c***. Por eso nadie quiere venir a viajar aquí porque son bien c***. Nicolás Vallejo Najera es de Paulina Rubio, comentarista de actualidad. Ha criticado fuertemente en redes sociales a Mayeli Alonso, a quien tachó de maleducada por su actitud en un aeropuerto en México. Pero Mayeli no se quedó callada y le respondió, tomar clases para aprender a ser un buen papá es de mucha educación. Además, le dijo vividor y mantenido. Para empezar, tenemos conceptos distintos de lo que es la educación. Contamos la noticia y la ve ahí gritándole y hablando muy mal a una persona que trabajaba en el aeropuerto. La señora se ha hecho su trabajo y luego encima se dijo que había estado en un hotel de 3.000 dólares la noche y luego volaba en volario. O sea, es una cosa un poco extraña, pero en punto es lo mal que habla. Y luego que encima se dedica a promocionar ese video. O sea, me ha parecido desagradable escuchar ese tono de voz y esas palabras. Y punto. Y yo lo que pienso es que la gente que tiene muchos seguidores, que yo no sé, yo dudo que tenga tantos como pone, o sea, que supongo que se han comprado y esas cosas. Pero la gente que tiene muchos seguidores, en mi opinión, tiene que tener un comportamiento un poco ejemplarizante. ¿No te molesta que ella se defienda acusándote de tu paternidad y acusándote de mantenimiento? O sea, es como... A mi opinión y la gente que opina así, pues me es totalmente indiferente. Yo estoy acostumbrado ya a lo que el rebaño diga lo que les han dicho que tienen que decir. Mi realidad es muy distinta a la que esos pocos dicen. Y poco o nada tiene que ver con todo eso. Aprovechando el tema de la paternidad, ¿cómo has estado? ¿Tú sigues viendo con tu niño? Todo bien, todo bien. Pero lo estás viendo, por lo menos. Bueno, yo nunca, siempre he tenido mi custodia y todo está dentro de lo relativamente normal que son estas cosas. Pero se acerca el verano, se acerca el verano y siempre en verano tú quieres viajar con el niño a Europa y siempre hay problemas. Bueno, esperemos que este año no los haya porque tenemos muchas ganas de ir a España. Así que nada, te lo voy a agradecer. Este tema, pues tampoco, no sé muy bien de lo que estamos hablando. Pero bueno, te agradezco tu interés y por lo menos, como te he dicho antes, ha servido para que me llames. Date por bien servido el que está llevando la fiesta en paz porque tú sabes que llevar una relación con una espareja más con un niño de una forma conflictiva es un problema. oremos, como diría Charity, ¿no? Tenemos más videos que seguramente serán mejores que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere. ¡Gracias!